El 6 de agosto, nuestra Iglesia Católica celebra la fiesta de la transfiguración del Señor. Acabamos de escuchar el texto del Evangelio. Jesús, delante de ellos, nos dice el texto, se transfiguró. ¿Qué quiere decir esa palabra? Que su figura fue transformada, que su aspecto cambió completamente. Pero hay una pregunta sencilla y bella que podemos hacernos. ¿El milagro de la transfiguración fue algo que sucedió en Jesús o fue algo que sucedió en el corazón y en los ojos de los discípulos? No quiero decir que ellos tuvieran alucinaciones. Más bien el sentido de mi pregunta es este. Jesucristo es siempre el glorioso Hijo de Dios. Siempre. La verdad de Jesucristo es siempre la misma. La honra que merece Jesucristo es siempre la misma. Pero nuestros ojos, en la sencillez del misterio de la encarnación, no logran descubrir esa grandeza. Así que hasta cierto punto, el milagro de la transfiguración es como aquello que le sucedió a San Pablo cuando tuvo su conversión. Es decir, de sus ojos, nos dice el libro de los hechos de los apóstoles, cayeron unas escamas. Y cuando cayeron esas escamas, Pablo pudo ver la vida de otra manera. O sea que hasta cierto punto la transfiguración consiste en eso. Jesucristo es siempre el mismo, glorioso, bendito. Pero se necesita que caigan nuestras escamas para que podamos apreciar quién es Él. ¿Y qué es lo que ayuda a que caigan esas escamas? Aprendamos del texto que hemos oído. Nos damos cuenta que los llevó a una montaña, los llevó en soledad, los llevó en oración. La montaña, el ascenso, la oración, humildad, fe, apertura al amor divino. Y luego, la cercanía de Jesucristo. Montaña, oración, cercanía de Jesucristo. Esos elementos no están lejos de nosotros. Un gran santo de nuestra iglesia católica, San Juan de la Cruz, podemos decir que edificó toda su enseñanza espiritual sobre la base de la montaña. El ascenso al Monte Carmelo. Subir a la montaña. Subir a la montaña, que significa remontarnos sobre nuestros vicios y buscar con ardor y sencillez de corazón las virtudes. Subir a la montaña, que significa crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Luego, oración perseverante. En esto también nos enseña San Juan de la Cruz, como tantos otros santos. Oración confiada, oración generosa. Capacidad de perder tiempo junto a Dios. Perder, entre comillas, claro. y por supuesto la búsqueda de la cercanía con Jesús que mis pensamientos no divaguen lejos de ti Señor que mis obras no sean extrañas a tu evangelio que mis palabras jamás ofendan tu palabra si llevamos esa vida muy pronto empezamos a encontrar a Cristo glorioso y transfigurado en nosotros y eso precisamente es lo que nos ofrece el texto de hoy dicho de otra manera el milagro de la transfiguración no quedó solo para Pedro, Santiago y Juan en la montaña y en la oración Cristo sigue esperando por ti y por mí